La falla es un arte que hace para pegar el fútbol. Siempre es una responsabilidad añadida el hecho de que hagas la falla de todos los valencianos. Los intentos de renovar siempre han sido contestados. Okuda representa un cambio muy abrupto. El street art es el último paso de la historia del arte. Se ha convertido en un artista que ha trascendido del street art. Está haciendo un efecto brutal en el coleccionista. Esa obra carece de sentido hasta que la ves arder. Es un mensaje muy claro que lo material no tiene importancia, que el dinero no tiene importancia sino los sentimientos y las acciones. Entonces el fuego creo que dice todo esto.